Bueno, todos los seres humanos están llamados a la convivencia, en paz, en armonía y los que viven en una isla están más combinados a la convivencia. Los dominicanos y los haitianos tenemos que aprender a convivir, a intercolaborar. El desarrollo de uno equivale al desarrollo del otro para que el futuro sea plenoroso para todos en la isla. Por una mejor República Dominicana, convivir con todo es vivir con tolerancia. ¡Gracias!